En el caso de Chiapas tenemos las presas del río Grijalva, que se encuentran Chicoacén y Peñitas al 86 y 80% de llenado respectivamente. La Angostura y Malpaso, que son las dos principales presas de almacenamiento, están al 63 y 62% de llenado, y Juan Sabines tiene un 105% de llenado. En el caso de Tabasco tenemos un seguimiento también de los ríos. Tuvimos unos incrementos importantes prácticamente ayer en los ríos de la sierra, tal como se informó en la conferencia de prensa pasada. Actualmente tenemos arriba del nivel de desbordamiento el río de la sierra en la estación hidrométrica Pueblo Nuevo. Tenemos un nivel de 37 centímetros arriba del desbordamiento. Queremos estar muy atentos principalmente en estos ríos de la sierra como son Tapiculapa, Teapa, Puyacatengo y Chucalcos, debido a los incrementos que reflejan de forma muy rápida.